No se respeta, señor Ayuso, no se respeta ni a usted misma. Ataca a los profesionales de la agencia tributaria, de los juzgados, de las fiscalías. Se aprovecha de bienes de lujo que han sido adquiridos presuntamente con dinero defraudado a todos los españoles. Y miente, señor Ayuso, miente. Ayer mintió usted y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira. El reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. No, esto sí que es salvaje, su mentira y el fraude que rodea cada vez más a su figura, señor Ayuso. Eso sí que es salvaje, la mentira y el fraude. Eso sí que es salvaje. Mire, no sea hipócrita juzgando a la gente. Usted clasifica a los ciudadanos en dos grupos. Sus íntimos, que tienen derecho a todo, que son intocables, que no tienen que responder a nada, que no tienen que dar explicaciones. Y luego estamos el resto, que parece que solo tenemos derecho a tomar cañas. Pues no es así, señor Ayuso. Todos somos iguales. Todos tenemos que responder iguales.